¡Suscríbete al canal! Bienvenido. Muchas gracias. Doctor, ¿qué debemos tomar en cuenta principalmente si queremos empezar a cuidar nuestra piel? Tal vez no lo hemos hecho durante varios años, pero nunca es tarde. Sí, por supuesto. Yo creo que cuidar la piel es como un hábito saludable que debemos tener siempre. Y es verdad lo que mencionabas. Muchas veces uno se deja llevar por las recomendaciones o consejos del vecino, de la vecina. Ahora que está mucho en tendencia en las redes sociales, a veces vemos cuánta información, muchas de ellas correcta y muchas veces no tan correcta. Claro. ¿Y los cuidados dependen del tipo de piel? O sea, no solo me refiero al color de la piel, sino de repente es grasosa, seca, todo ello. Sí, por supuesto. Existen tipos de piel, los diferenciamos y eso nos permite mucho poder llevar a orientar un poquito las indicaciones. Por ejemplo, está la piel seca, la que se deshidrata fácilmente, la piel grasa, que se caracteriza por oleosidad permanente, la piel normal, la piel mixta, que tiene un componente de ambos, por ejemplo. Y eso lo debe determinar un dermatólogo. Tampoco es de acuerdo a los tutoriales que yo mismo voy a determinar cuál es mi tipo de piel, ¿verdad? Definitivamente. Y sobre todo cuando ya se trata de patologías, o sea, cuando ya empiezan a aparecer lesiones en el rostro, gramitos, rojez. Yo creo que ya es momento entonces de definir cuándo ya es una visita al dermatólogo. Probablemente requiera algún tipo de atención. Está de moda tomar colágeno, doctor. ¿Eso es efectivo, es bueno? Hay estudios recientes, pero no está determinado de manera tan definitiva si es o no, digamos, beneficioso para la salud. Como un suplemento se puede tomar, no hay ningún, digamos, riesgo. Ahora, si vamos a los cuidados básicos para la piel que todos deberíamos tener, principalmente en verano, debemos tener en cuenta el bloqueador, pero bajo qué aspectos. Entonces, sí, por ejemplo, nosotros estamos aquí, ¿no? Bajo esta luz que también podría afectar nuestra piel. También deberíamos colocarnos este protector. Definitivamente, ¿no? Clasificamos los tipos de luz. La más peligrosa y la más dañina es la radiación ultravioleta, ¿no? Es decir, la que viene de afuera, la que viene del sol, que impacta directamente sobre la superficie y sobre nuestra piel. Esa de lejos es la más nociva, ¿no? Y la que debemos tener en cuenta siempre el uso diario del fotoprotector, ¿no? La reaplicación del fotoprotector durante el día, que debe ser cada dos, tres horas. También existen otros tipos de luz que pueden afectar también a nuestra piel, como por ejemplo la luz azul, la luz visible, que es la luz de las pantallas, la luz de la laptop, de celular, ¿no? De los monitores, la computadora. Así es. Esa luz también se ha demostrado que puede afectar, tal vez en menor porcentaje, en comparación a la radiación ultravioleta que viene del sol, pero también nos puede afectar y también debemos estar fotoprotegidos. Y esas cremas rejuvenecedoras, antiarrugas, ¿cómo es? ¿Va a ver caracol? ¿Funcionan de verdad? De acuerdo al componente, ¿no? Porque existen productos hoy en día dermatológicos que tienen componentes que ayudan a hidratar la piel, a mejorar la barrera cutánea, ¿no? Los fotoprotóteres, en este caso, a proteger la radiación UV, antioxidantes. Existe un sinnúmero de productos. Muchos de ellos, sobre todo, recomendamos usar productos dermatológicos, evitar la automedicación, ¿no? Y a productos que ya son medicados, ¿no? Probablemente necesiten de compañía o orientación dermatológica. ¿Y los productos de la mujer sirven para el hombre? No necesariamente. De hecho, los de la piel. La piel y las características de la piel pueden variar un poquito de acuerdo, ¿no? No solamente a los hombres o mujeres, sino también a la zona del cuerpo, ¿no? También varía un poco. Ahora, para ir hacia nuestro público dándole, digamos, los temas básicos del cuidado de la piel. Porque, claro, si tenemos de repente acné y rosácea, tenemos que acudir inmediatamente a un especialista. Pero, básicamente, el uso de bloqueador, tener la higiene diaria cada dos veces. Así es. Como cuestión práctica, ¿no? En casa todos podemos llevar una rutina. Se podría definir unos tres pasos básicos, ¿no? A ver, perfecto. Una limpieza, ¿no? Que todos debemos tener una limpieza con un jabón suave, ¿no? Jabón de glicerina, orena o algún sindet, sustituto de jabón, que ya son los productos dermatológicos. Pasar a la hidratación, toda piel se debe hidratar. La piel seca, la piel grasa, la piel mixta, todo tipo de piel se debe hidratar, ¿no? Ese sería un segundo paso hidratante. Y como tercer paso fundamental, la fotoprotección, ¿no? Uso de lo que hablábamos, el uso de bloqueador solar, protegernos la radiación. Muy bien, perfecto. Ha quedado clarísimo, doctor. Entonces, a seguir todas esas recomendaciones y acudir a un especialista si necesitamos, ¿no? De repente algún otro producto, por supuesto. Gracias, doctor Epizango Marquis, por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Y el que está bien maquilladito y tiene una piel extraordinaria, uno lo cambia.